Ahorita yo, yo te cuento otro vivo acá por, te voy a dar una ubicación más o menos acá por La Barrotez, este, Cañera. Ok. De renta un apartamento, nada, es este, yo cuando llegué a este apartamento generalmente, pues, este, llegué, me acomodé, faltaba el mantenimiento y todo, ¿no? Pero, este, como no tenía todo mi clima, el cuarto, el, a mis piezas queda el baño, el baño, el baño y todo, ¿no? Entonces, por el baño, este, dejé la puerta abierta para cantar lo fresco, bro, aunque sea por la ventana del baño. Una puerta abierta porque, pues, todavía no tiene confianza y no conocer los vecinos, ¿no? Entonces, este, puerta abierta o ventana abierta y abanico casi a la ventana, tú sabes cómo la hacemos, ¿no? Sí. Humildemente, humildemente, antes de llegar a la parte del clima. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este, dejé la puerta de baño abierta, bro, y este, veía cómo una sombra se asomaba hacia donde estaba yo acostado, bro, o sea. Sí, una sombra alta, bro, alta, alta, alta. Entonces, le conté, veía en oscuro cómo caminaba de un lado a otro y luego se quedaba quieto y se movía. Dije, bueno, entonces, era un incómodo, bro, un incómodo. Igual, te lo digo, me levanté a orar, a pedirle a mi señor que me ayudara, por favor, dije, señor, saque, ¿sabes qué? Quítamelo de aquí, por buen nombre de Cristo, quita todo ese, esos neumonios, ¿no? Todo lo malo. Porque no sé quién ha vivido en este departamento, ¿no? En el nombre de Cristo, ordeno que te largues, porque déjame en paz, déjame dormir. No, ya no pasó nada de eso. La verdad, la verdad, bro, ya no sé, fue tanto la fe o es tanto el poder de la oración. Claro. Que te lo confieso, es verdaderamente. Y lo que me pasó hace algo, que sí fue muy, 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 muy fuerte, este, yo estaba acostado en mi departamento, viendo el celular, y eran como la una, brother. Ya sabes que te emocionas con el TikTok. Sí, te picas. Y luego ahorita con el microscopio y todo ese rollo, y te ves veloz. No, hombre, ¿qué? Con las muchachonas bailando allá. Ah, bueno, aparte de eso. Bueno, y ya le cuento, pues, este, me levanté, estaba viendo un, 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 este, como un especial muy importante, no recuerdo lo que era, si era de motos, no recuerdo. Ok. Entonces me levanto con el celular, la típica, te levantas y vas al baño, la verdad, y hice, hice pipí con el celular en la mano, y estaba viendo bien emocionado, cuando de repente, este, el baño, me meto al baño, y el baño tiene la ventana alta, como todo baño, bro, o sea, la tiene casi pegada, pegada. Sí, sí, sí. Entonces la ventana está alta, y por fuera de esa, por fuera de esa ventana, pues, está el corredor para entrar al departamento. Entonces, este, pues, es algo que, que te dices tú, este, ok, cuando estaba en el baño, brother, no sé qué fue, que, que volteó a ver hacia la ventana, y veo una, alguien que se estaba asomando, bro. No manches. Yo le alcancé a ver la frente, te lo aseguro, la frente, pero como que, un instinto tan rápido de esa persona, era una mujer, se estaba asomando, y cuando volteó así, me quedo viendo, y se agacha, y se vieron las greñas, todas como despeinadas, como pelo chino, así, despeinado, así. Acababa de levantarnos, y cuando se agachó, y me quedé quieto, bro, este, se quedó paralizado el, 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 ahora sí, que el celular lo puse en pausa, porque dije, voy a escuchar cuando brinque, porque se tuvo que subir a un bote, o una caja, o. Para poder asomarse ahí. Asomarse a mi ventana, y como vivo solo, bro, o sea, bueno, me pasan a mi hija, y estoy con ella, y convivo con mi hija, pero vivo solo, ¿verdad? Sí. Entonces le di cuenta que esto, dije, voy a escuchar el trancazo, este, y no soy yo nada, bro, no soy yo nada, pero eso sí, los perros estaban ladre y ladre, los perros de los vecinos, ladre y ladre de una manera, como te imaginas. O sea, ¿algo vieron o algo sintieron ahí, no? Claro, no, los perros estaban ladrando, o sea, estaban ladrando, entonces yo salgo rápido, o sea, en lo que me esperé, dije, no soy yo nada, dije, entonces ahí está, salgo rápido, me asomo por la puerta que da hacia el, hacia el corredor, brother, no había nada, campeón, no había nada, 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 o sea, yo me quedé así como que andaba, pero en ese momento que me quedé quieto, o sea, no pensé en nada, no me dio miedo, la verdad, no me da miedo, este, más o menos era nada, pero si era una mujer, o sea, una cosa muy, muy, muy tremenda, y le conté a mi madre, le conté a mi amistad, y dijo, no manches, güey, ¿cómo aguantas eso? Le digo, pues bueno, pero pues, ¿qué hago? Estoy muy a gusto aquí en mi departamento. Hay gente, hay gente que hasta se muda de los lugares porque no aguanta, ¿eh? Exactamente, bueno, puedo decir, bro, que aquí yo he sentido al principio, sentía, este, generalmente, sabes que es brujería y todo ese rollo, ¿no? Pero, este, yo sentía como, este, olea a mucho a humo, humo de, 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 como de cigarro. ¿Incienso o algo así? No, era como humo de tabaco. Ok. Pero dentro de mi departamento, bro, yo salía fuera del, 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 del patio, del, del corredor, y no olía nada, era dentro de mi depa, ¿no? Al principio, pero ya, este, este, me puse mucho a pedirle a Dios, mucha oración, y, y ya, o sea, yo creo que de esa manera, este, he vencido, no, 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 no es miedo a mi poder, ¿no? Sino con la ayuda de Dios, ¿no? Pero, cosas como esas, este, y ahora que he estado viendo tu programa, este, he sentido como mueve mi cama. Este, este, estoy acostado y siento como que alguien más se, se sienta al lado de, de, a mis pies, o estoy así sentado, como estoy sentado en la orilla de la cama, este, en mi espalda, se siente como alguien se, se sube, y, este, y la última, hace poco, estaba acostado, cobijado, porque pongo el clima, y sabes, típico, ¿no? Cobija y clima, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Este, me movieron la cobija de un costado del hombro, y me la jalaron, y dije, bueno, pues entonces, este, a veces dije, o, oro, ¿no? Y eso, y eso que está ahí, se va, ¿no? Fíjate que, ahí en, en, en Mamalucha, este, no quiero echar comercial, pero en Mamalucha venden unas, unas camaritas, de, de, web, no web, ¿no? De, como de seguridad, y la neta cuestan como 500 baros, creo, yo me compré una en el tiempo, y esa igual la puedes poner por ahí en tu casa, y cualquier cosa que detecte, la cámara empieza a tomar fotos. Gracias.